Cuéntenos, sabemos que usted ha sido enfermera de profesión y lo es hasta el momento. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su faceta de enfermera? Uy, lo más lindo que había en mi vida. Y ya no, ya no habrá más para mí, para mí. Muy bien, muy bien. Habían buenas compañeras de trabajo. Y todos los que llegaban, todos los médicos de otro sitio, todos eran buenos. Nos enseñaban, ¿no? Hemos aprendido varias. Hemos aprendido cómo se asiste a un paciente, cómo se atiende a un paciente. Un paciente, por ejemplo, que viene con neumonía, un paciente que llega chocado, accidentado. Todos esos llegaban incluso hasta de la sierra, venían y acá se atendían. Aquí había buenos médicos y ellos los atendían. Y cómo así se animó, cómo nació eso de querer estudiar y ser enfermera. Ya, uy, me nació, bastante bien me nació desde muchacha, ¿no? Ya cuando no estudiaba, ya dejé, como tenía hijos y ya no podía ir después. Ya, como siempre venían a veces así a entrevistarnos. Este, yo me acordaba, pues, cuando trabajaba. Pero ya hace tantos años que ya estoy jubilada, pues. Y sus compañeras de esa época, ¿cómo eran ustedes? Buenísimas, buenísimas. Todas mis compañeras buenísimas, con todas las que he estudiado. Incluso los doctores, el doctor Mario, que era muy bueno con nosotros. El doctor Agustín, que trabajó bastante tiempo con nosotros acá. Éramos como familia. Y a cualquier cosita le preguntábamos. Ellos tenían confianza en nosotros porque cuando salían, decía, bueno, se quedan en su casa. Y nos decía, entonces, si llega un paciente, nosotros lo teníamos que atender. Así como llegue, claro, ¿no? No lo curábamos, pero lo atendíamos hasta que llegue el médico. Ahí mismo llamábamos al doctor, llegaba un paciente chocado o un paciente accidentado. Entonces nosotros actuábamos. O un parto, llegaba un parto que ya era el momento de que iban a dar a luz, teníamos que atenderlo. Pero nosotros ahí teníamos que, aunque estaban de turno, teníamos que atenderlo, sea de día o de noche. Pero para que todo el pueblo nos conocía y nos querían. Uy, pues cualquier cantidad, pues antes era bastante gente aquí en San Jacinto. Así que llegaban, atendíamos partos, suturas, por ejemplo, un accidentado no grave, no porque teníamos que dejarlo al médico. Pero lo que podíamos hacer, lo hacíamos, cosíamos, atendíamos el parto y todo hacíamos en ese tiempo. Porque era un solo médico, el director, más otro médico que traían, ¿no? Cada tres meses. Entonces ahí aprendíamos bastante. Y nos hacíamos amigos y nos enseñaban y todo. Muy bonito. Lo claro, no era tan elegante como en otros sitios. Las camas tenían que estar bien tendiditas, los enfermos limpios, a bañarlos, a peinarlos. Todo eso es lo que teníamos que hacer nosotros. No había médico. Llegaba un parto, teníamos que atenderlo nosotros. Llegaba un accidentado de la fábrica, por ejemplo, hubo, teníamos que atenderlo. Incluso te estructurábamos. Y muy bonito para que, muy buenos médicos, el doctor Mario incluso, que en paz descanse, el doctor Agustín, que han sido varios médicos que venían. Y se iban contentos con nosotros. Muy buenos. Chicas que practicaban, que hay bastantes chicas que han practicado. Sí, en el hospital, pero ellas no llegaron a trabajar. Por ejemplo, Elisa, Elisa, Elisa practicaba ahí. Y después varias, varias chicas. Y con ellas trabajábamos bien. Muy bien, atendíamos, no había problemas. Ya grave, y entonces ya la ambulancia lo llevaba a Chimbote. Y después atendíamos todos, muy bien. Y cuéntenos, ¿cuáles son los valores? ¿O cómo debería de ser una buena enfermera para usted? Ay, para mí una buena enfermera tiene que ser atenta, amable, cariñosa con el paciente. Atenderlo, para que tenga confianza en ti. Entonces, cuando ellos necesitan algo, le dicen, yo quiero que venga la señora Juliana que me atienda. Y tenían confianza. Mejor que me atienda ella. Pero muy buenas compañeras. Sí, por ejemplo, Segunda, este, Soraluz, este, Bile Ángeles. Bueno, ella era en tópico. En piso trabajábamos nosotros. Y éramos con Segunda y Rosita Delgado. Rosita Delgado, pues la mujer de Bion. Con ella, éramos, nos turnábamos con ella. Y así, cada médico que venía, que los mandaba, a los médicos, sí, y tal. Ya que todavía no se han recibido, iban allá. Y aprendíamos bastante, nos enseñaban bastante. Pasaba muy bien. La empresa nos atendía también muy bien. Todo para que no había novedades. Y a pacientes graves, ahí estaba la ambulancia. No, esto tiene que irse a Chimbote. Y ya el médico decía que los manden a Chimbote. Y ya los mandábamos preparaditos, todos bien. No, ya se iban, ellos llegaban a Chimbote. Pero para qué, muy bien. La alimentación, como digo, que nos daban muy bien. La que tenía turno en la mañana, almorzaba ya. La que tenía turno en la tarde, comía en la tarde. Y así, la de la noche, sí, ya tenías que llevar tu cafecito, tu tecito, lo que sea, ya para pasar tu noche con todos los enfermos. Tenías que atender a toditos los que llegaban. Por ejemplo, la señorita Pina, creo que está bien grave ahora, ¿no? Era obstetriz. Cuando ella no estaba todo, parto, todo atendíamos nosotros. Sutura, partos, todo, todo atendíamos. Cualquier cosa grave y aún, tenga el médico. Pero sí, muy bien, muy bien las pacientes. Venían, nos traían enfermeras diplomadas, pues bueno. Nos enseñaban también, nos daban charlas y muy bien. Hemos pasado muy bien. Una atención perfecta para que buenos médicos. Sabemos que ayer ha sido el Día del Enfermero, el 31. Y mandé un mensaje a todas las enfermeras a nivel tanto nacional y también en especial para las de San Jacinto. San Jacinto, sí. Para que muy bien, muy bien, yo estaba contenta. Hoy se acordaron de nosotros. Ah, sí, es un mensaje para ellos. Bueno, las saludos por ayer, el Día de la Enfermería, que ha sido. Les saludaba a todas mis compañeras. Que estén muy bien, felices. Sí, porque así hemos pasado. Como familia éramos. Ya nos enseñábamos las unas a las otras. Uy, que esto es así, el otro es así. Uy, sí, así hay que hacerlo. Hay que recibir a la paciente. Y así, muy bien, felices. Con los médicos igual. Con los médicos, el director, por ejemplo. Venían otros de Chimbote, que mandaban de Trujillo. Venían los médicos a hacer su sesida acá. Y ellos también aprendíamos bastante porque nos enseñaban. Seían contentos. Ahora, que muy felices. El Día de la Enfermería también hacíamos fiesta, había misa. Y almuerzos y todo lo demás. Coméntenos, nos cuentan por ahí que usted ha sido asistente o como técnica de enfermera. Cuéntenos esa faceta. Sí, yo estudié unos meses, no bastante, de enfermería. Y, bueno, como yo vine, me vine de Lima y tenía que trabajar, pues, ¿no? Mi papá era guardián del hospital. Entonces, él habló con el director. Y él me colocó, pues, trayendo papelitos. Y así ya me hice, pues, este... ¿Enfermería? Sí. Y él, el doctor, la obstetriz, nos daban clases, pues, ¿no? A todos, porque ninguno había, no había todavía enfermera recibida. Después de unos meses ya llegó una señorita de Trujillo. Y ahí ella nos instruía, pues, nos... ¿Nos formaba? Sí, nos formaba. ¿Cuándo? Y después había la señorita obstetriz, Josefina Ruiz. Y otro doctor vino, el doctor... Ay, no me acuerdo. Este... Y él nos enseñó a atender los partos. No dio clases, todo. Qué bueno. Todas son buenas, ¿no? Claro, no todas somos de la misma, ¿no? Algunas son más... Más dedicadas. Y así es que... Así éramos tres. Edelmira, Cervera, Rosa, Delgado, Segunda, Solaluda. Éramos las tres, Este. ¿Y cuántos años de experiencia ha tenido? Cuarenta años. Cuarenta años de experiencia. ¿Y qué les diría a las enfermeras de hoy? ¿Qué valores deben de tener? ¿Qué principios? ¿Algún mensaje para ellas? Ah, que, por favor, que sean atentas con los enfermos, ¿no? Que uno va para eso, a dedicarse a eso. Aunque hay chicas que no, ¿no? A veces por descuido también no... No se atiende bien al paciente. Así es que uno para eso está allí. Tiene ocho horas para dedicarlo a ellos. Desde que entramos, por ejemplo, en la mañana, cuando se recibe turno. Ya la que sale de turno debe de tener la... Aunque no la cama atendida, pero aseados, sí, los enfermos. Ya, entonces el que entra ya empieza a atender las camas, arreglarlos, a los pacientitos, pues. ¿Y alguna experiencia que se acuerde de sus épocas de enfermera? Uf, cantidad. No solo en el hospital, ¿eh? Me llamaban particular. Sí, a cualquier hora. O sea, por eso digo ahora tanto que me iba a San Jacinto, porque San Jacinto era bien pacífico. Yo me venía desde la curva que da el carro, desde la curva me venía. Ninguno lo hacía. No les gustaba cómo sería. Y yo sí los atendía, pues, hasta que me atendía el parto. Después iba a revisar al bebé, al paciente, pues también, hacerle su aseo, todo. Y ya que nos están viendo acá en San Jacinto, un saludo para todas las enfermeras de parte de usted. Para todas las enfermeras que, por favor, se dediquen, ¿no? Al paciente hay que dedicarse. Porque algunos llaman y no les hacen caso a algunos. O a veces se duermen y están llamando y no hay quien las atienda. Que, por favor, uno para eso está, todas las ocho horas que trabaja, ¿no? Para atender al paciente. Claro, debe ser consciente, pues, con su trabajo. Gracias.